Vamos a hablar a continuación de tenis, vamos a retomar el tema del tenis porque se realizó con gran éxito la primera jornada del cierre de la Copa Motorola que se está realizando en las canchas del Club San Jorge con la participación de destacadísimos tenistas juveniles. En detalle con Francisco Yáñez. Gran jornada se vivió en el inicio de la tercera etapa de la Copa Motorola donde se reúnen jóvenes tenistas que apuntan a formar parte de las nuevas generaciones del deporte blanco. El torneo que busca encontrar a los tenistas del futuro se llevó a cabo en las dependencias del Club San Jorge y contó con la presencia de cerca de 50 jugadores de distintas categorías. La tercera etapa de la Copa Motorola comenzó con el encuentro entre Josu Garmendia y Matías Malugi. Un encuentro donde el primero se sintió bastante cómodo y no tuvo problemas para llevarse el encuentro por un doble 6 a 2. Él era un buen rival y estuvo bueno el partido pero yo sube mantenerme de fondo y lograr mi juego. Muy bien, o sea, él juega muy bien, te responde todo. Yo al principio no me sentía muy cómodo jugando, después me fui como tranquilizando y no sé, me fui sintiendo más cómodo y ahí pues, no sé, sentí que jugué mejor al final. Lo pudiera haber, pudiera haber sido mejor. En la cancha vecina, Gabriel Vélez se enfrentó a Luis Matías en la categoría menores de 13 años. Encuentro reñido en el cual Matías logró dar vuelta el juego tras caer por 3 a 6. Matías se llevó el segundo set por 6 a 3 y de esa forma forzó la tercera manga y el super tiebreak que terminó llevándoselo por 10 a 6. No sé, bien, pensé todo en lo que me decía mi profe, siempre, siempre en lo que me decía mi profe. Bien, porque, o sea, jugué más o menos, porque, o sea, me moví bien y todo, pero, o sea, sí le pegué bien y todo, pero me había movido mejor. En el turno siguiente, los encargados de animar el partido fueron Matías Chiñó ante Jesús Fernández. Fernández, que estuvo un mes fuera de las canchas, hizo uso de sus fortalezas para poder dar cuenta de a su rival en dos sets por parciales de 6 a 4 y 6 a 3. Prendí un esquema, ya sea jugar pesado y moverlo, porque como yo no he jugado mucho, tengo que basarme en lo que tengo fuerte en este momento y es el físico, más que nada. Me faltó un poco de aire físico, pero bien, yo creo que pasó más que nada por error mío de físico y porque sus tiros son más consistentes que los míos. La organización hizo un balance positivo respecto a la temporada de la Copa Motorola, planeando aumentar las fechas para el próximo año. El balance es que, imagínate, todavía no terminamos esta tercera y ya aseguramos 6 torneos para el próximo año, que es una sorpresa, que van a estar todos los niños en verdad contentos. Además, tenemos algunas cosas que no podemos decir todavía, pero que nos tienen muy entusiasmados a todos como equipo que estamos organizando. Comienza a cerrarse el 2017 para un torneo que cada vez toma más fuerzas dentro de los jóvenes tenistas nacionales.